El festival buscamos no tan solo homenaje a Don Tomás Alcaraz, sino también a la mujer y a hombre de campo, reivindicándolo a través de manifestaciones culturales, artesanales, la danza, el folclore, un poco las costumbres y tradiciones camperas que le llamamos nosotros, para tener un día creollo, porque el desarrollo acá en San Luis y en las pequeñas localidades va muy dinámico y no se puede dejar de lado un poco lo tradicional, ¿no es cierto? A partir de las 8 y media, la agrupación Gautia Tomás Alcaraz, que es la anfitriona de las demás, va a dar recibimiento a las que llegan de los diferentes puntos del sur, de los Molles, la escuadra Renacer Cuyano, desde el oeste por el acceso, y la de los Chañares y Nogolí, desde el norte. Los esperamos, hacemos un saludo protocolar y desfilamos por Sarmiento hasta la iglesia, donde el padre Luis Paredes nos va a ofrecer una pequeña bendición. Vamos a seguir por Belgrano, hasta Chuta 3, nos vamos hacia el predio de Domo y Folclore, Liceo Becerra, donde a partir de las 10 ya vamos a estar con las destrezas criollas, hasta las 13, 13.30, que comienzan la jineteada, que son tropillas invitadas y jinetes de todo el país. Tengo tres tropillas de Achira, y vamos a contar con el payador Facundo Miranda y el animador Alito López, es de 40 pesos en general para hombre y mujer, y niños gratos hasta los 12 años. Esperamos mucho turismo y los queremos promocionar y queremos mostrar hasta nuestra propia idiosincrasia, así que muy contentos y esperando que llegue el día. Gracias. 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 Gracias.